Hoy estamos aquí para presentar el comercio en la calle de este año 2021. Se realizará el fin de semana de 14, 15 y 16 de mayo en nuestro recinto ferial y serán 16 comercios los participantes. Un año más nuestros comerciantes sacan a la calle sus productos para que de un golpe de vista podamos disfrutar de todos ellos. El horario que tendrá esta feria será de 10 a 1 y media y de 5 y media a 9 y media de la noche. Os invito a todos a que os paseéis con todas las medidas de seguridad COVID. Como bien ha dicho Leticia, este fin de semana del 14, 15 y 16 realizamos otra edición de comercio en la calle. Edición que se debería haber realizado antes que por circunstancias sanitarias hemos tenido que ir aplazando y hemos decidido realizar en este fin de semana. Como siempre, en esta edición contamos con la participación de 15 comercios que son Cucadas, Arena, Amadí, Dresker, Calzado, Carmen Calzado, Carmen Torres, Estilista Canina, Tobar Sport, Iomoda, Mara Milano, Alzare Calzado, Fémenis, César Portillo, Carmen Moda, Feria 6 y Calzado Elena Marín. Como veis hay un surtido muy variado de participantes. Esperemos que la edición sea del agrado de todos, que nos acompañe el buen tiempo y desde aquí animamos, desde la asociación, animamos a todos a participar en este evento y que la afluencia sea buena. Y bueno, aparte de lo que ha dicho Juan, pues deciros que se va a realizar un sorteo de 150, será el domingo el sorteo. Y bueno, simplemente deciros que esperamos que participéis, que nos apoyéis al comercio como hasta ahora lo habéis hecho y no lo habéis demostrado en esta pandemia que ha sido muy difícil para nosotros. Sobre todo agradeceros una vez más lo que os estáis volcando en los comercios, que lo notamos y ya está. Y esperamos que disfrutéis de este fin de semana. Muchas gracias. Gracias.